DJ Joy, el catador Y es verdad un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si los fuerzas se marchitan Sin tener principio llegas a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si los fuerzas se marchitan Sin tener principio llegas a su final Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no te vuelvo si no quieres ver Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y lloro por ti Que yo sin ti Que ya lo he entendido Que no eres para mí Y lloro Que bonito hombre Estamos escuchando recuerdos Al estilo El Catador, DJ Joey Balada, Bolero, volumen 3 ¡Adiós! Amiga mía, no sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle ¡Ay, amiga mía! ¡Ay, amiga mía! Lo sé y él también Amiga mía, no sé No puedo decir ni qué hacer Para verte feliz Que ojalá pudiera mandar en el alma Con la libertad Es lo que a mí me hace falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia No te pudiera resultar conmovedora No te perdona Y amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, comerse uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche A mí y a mí no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, te sale un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos A ver si uno de ti Así no Qué buena suerte He tenido en conocerte Y más aún Que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada Al quererme Pero te juro Que no te vas a arrepentir Y no te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca fantasiosa Es así De lo vivido Nada se compara contigo Que bonito Que bonito DJ George Y no te miento Y no te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Y aunque parezca más gracioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocha Bárbaro Y aunque parezca más Quererse uno mismo Es el principio de un romance Para toda la vida Qué bonito eso, ¿no? No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su corazón Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Cuando ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Dese Y dígale Dame Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Hoy se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Dese Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale usted Dígale Dígale DJ Joy El Catador A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Por como entraste en mi vida Por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer Acaso no sabes que tú eres para mí La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Amor perdóname Perdóname Bueno amor perdóname si te etiqueto en todo lo que veo Pero cada vez que veo cosas lindas Me acuerdo de ti Dios mío Perdóname ¡Adiós! 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 Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliendo Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte nada Pues nada Queda ya de ti De mi de ayer Qué pena nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Y ahora dime mi amor ¿Qué le puedo hacer ya? Queda la verdad Y ahora dime mi amor Llénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, cuéntame amor Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Matados De tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa, yo tu palda Felices Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Amamos bien Panados Estos enamorados Equipmentes Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez, y por primera vez Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Adiós Adiós Y a pesar que fui yo A decirte que no Sin embargo aquí sigo insistiendo Sé que sin ti la vida se me va Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Que bonito, hombre Sulekata Oh Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Vuelve, que me falta el aire si tú no estás Ten cuidado con eso Ten cuidado con eso, eh Quien juega a que lo extrañen Se arriesga a que lo olviden Atención Quien juega a que lo extrañen Se arriesga a que lo olviden Hay problemas No me digas que acabamos de comprender No merezco lo que recibes Que lo nuestro llegó a su final Que sin mí tú puedes continuar Te veo venir soledad Te veo venir soledad Y no me digas que no merezco lo que recibes Y que yo nunca te comprendí Pero cuanto esperabas de mí Te veo venir soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo venir soledad Y no me digas que Que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo venir soledad Yo no te olvidaré Y no me importa si lo creas o no Te necesito Te necesito más de lo normal Lo siento si no lo supe expresar Si no supe cómo demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor que se niega a morir Por lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Que es más fuerte de lo que podemos pensar Por eso Te veo venir soledad Y yo te esperaré Toma el tiempo que quieras da igual Si quieres buscar Si quieres buscar En otro lugar Y si lo encuentras Te puedes quedar Te veo venir soledad DJ John Te veo venir soledad Te veo Te veo venir soledad El que cogió su distancia que la mantenga Bárbaro Cratata En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, tú Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Tú, te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, tú Vas creciendo en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Descendes la luz Descendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Tú, te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo y en todo vives tú Y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo DJ Joy Tu ausencia se nota En las botellas de whisky vacías En el deseo de convertir en mentira El que te fuiste de casa Tu ausencia se nota En el descuido Lo que hiciste en mi barba En lo mal puesta que está mi corbata La tristeza de mi alma Y se nota que en mi voz Y en el deseo de llorar Se me nota que te fuiste Se me nota que no estás Tu ausencia se me nota En la estructura de mi cuerpo En el ausencia de mis pantalones En el insulto a todos los pecadores Tu ausencia se me nota En el deseo de que vuelvas En mi mal humor ante la gente Se me nota que no estás presente Tu ausencia se me nota En el vacío que existe en mi cama En el deseo que tiene mis ganas De que vuelva a mis brazos Tu ausencia se me nota En el deseo de llorar Se me nota que te fuiste Se me nota que no estás Tu ausencia se me nota En la estructura de mi cuerpo En el ausencia de mis pantalones En el insulto a todos los pecadores Tu ausencia se me nota En el deseo de que vuelvas En mi mal humor ante la gente Se me nota que no estás presente Se me nota Tu ausencia de mis pantalones En el deseo de que vuelvas En el deseo de que vuelvas Te doy en la cama En lo mojada que está la mojada En el deseo de que vuelvas Te doy en el deseo de que vuelvas Tu ausencia de mis pantalones En el deseo de que vuelvas Tu ausencia se me nota Se me nota Tu ausencia se me nota Se me nota Tu ausencia se me nota Bueno, dicen por ahí que lo bueno dura poco Por eso mis relaciones son tan cortas Bárbaro Si no Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo que no tiene explicación No hay razón No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruedo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más No hay razón Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Yo te lo ruedo Entra en mi vida Yo te lo ruedo Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruedo Te comencé por extrañar Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Sálvame ahora Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Sálvame ahora Sálvame ahora Necesitar 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 Te lo ruedo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Necesítame Escuchando buenos recuerdos Al estilo El Catador, DJ Joey Sigue, Joey, sigue Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar Como yo No vas a encontrarlo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tanto amar De tantos besos Alguien que te haga llorar Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga llorar Alguien que te haga vibrar Como yo Pero vida Alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar Como yo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no seas como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas En el alma DJ Joy El Catador Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable Para mí Y Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tienes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino Y de otra parte Me traduzco el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando Lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mí no queda espacio Para ti Y Y Y Y Y Y El tiempo es solo suyo Y comprendí Que las cosas no suceden Porque si No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En la otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En la otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin quien Sin ti Wow Que hoy estoy mejor Sin ti Dime que tú estudias Que hoy estoy mejor Dicen por ahí Que las mujeres Que estudian turismo Le gusta andar La que estudian Derecho Le gusta el dinero La que estudian Odontología Le gusta la sonrisa Y las que estudian Administración de empresa Administración de empresa Le gustan los jefes Si no No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente Se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios Que Dios No va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar Sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios No va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día No te tengo Lo más grande Se hará Lo más pequeño Pasearé En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo? Un infierno El paraíso No te vayas nunca Porque no Puedo estar sin ti Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? DJ Joe, el catador Aquí Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con pie El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y recibiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Yo siempre creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Tras el umbral de mis temores De mis errores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más La selva nueva en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejas Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Si para alguien eres una opción No permitas que se convierta en tu prioridad Así que atención Si para alguien eres una opción No permitas que se convierta en tu prioridad Que bonito hombre Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerás El dolor me comerá Imaginándome Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día Que algún día llegarás Nunca encontrarás Nunca encontrarás Nadarás Nadarás Si tú te vas 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 Hoy hago el amor con otra persona Y en el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y ser mala emoción yo quisiera también que en el tiempo correr Ya no sé que me amó, que habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo que se mide el amor cuando acaba el placer Y sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegas del cielo es tu nombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a que estamos Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y ser mala emoción yo quisiera también que en el tiempo correr Ya no sé que me amó, que habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo que se mide el amor cuando acaba el placer Si es el centro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegas del cielo es tu nombre que te amo Es tu nombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegas del cielo es tu nombre que te amo Es tu nombre que te amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré Venceré El temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el bien Tú me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despiertes sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi poder, a través de lo peor Mi gran amor aún por siempre tú Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo por siempre tú Te amo por siempre tú Mi poder, mi poder, mi poder Mi poder, mi poder, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre Mi poder, mi poder, a través de lo peor Mi poder, a través de lo peor Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Sé que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta A la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta Mi delito es la torpeta de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando Y va quemando Y me quema Y me quema Y si fuera ella Ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Nena ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella No Si fuera ella No Mi madre no me advirtió Que existen vicios que tienen ojos Que existe el café Y que existe una sonrisa bonita Mami Que vicio No es por nobleza ni bondad Que estoy contigo Ni es solamente porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer lo que te digo Pero tú eres la mujer de mis sueños Y no me importa lo que existe en el pasado Que nos amamos es lo único que cuenta Después de todo, ¿quién no se ha equivocado? Y hay cosas peores que ser madre sueltera Amor, mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir si debo o no? Amor 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 Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Nada me puede hacer dudar De lo que siento Ni otras mujeres Ni lo que la gente diga Yo soy tal tuyo Yo soy tal tuyo Y solo a ti Te pertenezco Y para mí Tú eres el centro de mi vida No me importa lo que hiciste En el pasado Que nos amamos Es lo único que cuenta Después de todo Después de todo ¿Quién no se ha equivocado? Y hay cosas peores que ser Madre soltera Amor Mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo puesto Con virtudes y defectos ¿Y quién me va a decir si debo o no? Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo DJ Joy Lo que hoy no se valora En un futuro se pierde Se olvida Se lamenta ¡Adiós! Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre Como lluvia de caricias Solo hay una Solo hay una Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti Mi amor Tan solo hay una O tú o ninguna Esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada a mi camino y su vida ya a mi vida O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma Si no existieras, yo te inventaría O sin duda alguna Tú o tú o ninguna Si la ves, dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya No me voy J.J. John El cantador Si la ves, dile que Ya no espero su llamar Y que ya no me despierto En plena madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya No me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame No contestaré Si la ves Y dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que no he estado mejor Y en tan pocos Si piensa que tal vez me muero Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo No sigas mi tiempo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya No me ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Miente un poco Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo No sigas ya mi tiempo Te lo voy a agradecer Te lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya No me ves Ahora que ya mi vida Se encuentra normal Que tengo en casa Quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir Que me encuentro de pie Ahora que Me va muy bien Ahora que con el tiempo Logré superar Aquel amor que por poco Me llega a matar Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Ahora que mi futuro Comienza a brillar Ahora que me han devuelto Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis sonrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace tristaz Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Mi mundo triste Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me, pero me, pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Yo no dejo de querer, pero sí de insistir Oíste, apúntala Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno Un solo primavera Que las olas son de imagen o de agua salada Yo te creo todo Yo te creo todo y tú no me das nada 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 Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sea la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes también Que en mi amor llenas tu piel Que en mi amor llenas tu piel Si ayer tuviste un día gris Tranquila Si ayer tuviste un día gris Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da De no volver a ver De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver En mi vientre En mi vientre En mi vientre Y si te falta el aliento Y si te queda el aliento Porque no te puedo ver Catador DJ Joey. Baladas, boleros, canciones, volumen 3. Escuchando recuerdos. Recuerda que lo difícil trae emoción. Lo fácil aburre. ¿Oíste? Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba. Fue entregarte, mi amor, con una mirada. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba. Fue perderme en tu amor. Simplemente paso y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más. Escucha por favor. Déjeme decir que todo te di. Y no voy a explicar. Y no voy a explicar a menos. Me gusta simplemente así lo sentí. Cuando te vi. Me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sé que no voy a explicar. Sé que no es fácil decirte amo. No voy a explicar. Yo tampoco lo esperaba. No voy a explicar. Pero así es. Y no hago implicar, pero menos estar simplemente así lo sentía, cuando te vi. No le bajes, gata, ahora y no, 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 no. No, 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 no. No puede haber, donde la encontraría, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer. Desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otras sonrisas, no vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. De mi mal humor, de mi mal humor, de mi mal humor, de mi mal humor. Es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes eran así las mías. Y me faltan cada noche, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. Y me faltan cada noche, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionada. Y me faltan cada noche, cuando me faltan cada noche. Y me faltan cada noche, cuando me faltan cada noche, cuando me faltan cada noche. ¡Wow! ¡No creo! Vamos a escuchar este ahora, oye este. ¡Bálvaro Cantador! Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo intento discutirtelo Lo sabes si lo sé Al menos quedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que Me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que en mis problemas Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves A verme duro Para sentirme Para sentirme Un poquito Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras De hablar de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Y mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves A verme duro Para sentirme Un poquito Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te muevas Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos Bueno ya completando Estos 120 minutos Baladas, boleros Canciones Al estilo El Catador DJ Yo de volumen 3 Escuchando una fina selección Al estilo El Catador Espero que la hayan disfrutado Así que estoy ya más activo Ahora con los boleros Estaré tirando más producciones Volumen 4, volumen 5, volumen 6 Boleros, baladas, canciones Gracias por su apoyo de todo corazón Bye bye Recuerda suscribirte a mi canal Recuerda comentar si te gustó o no Recuerda que yo siempre también veo todos mis mensajes Así que por favor Regálame un like Comparte Suscríbete Que Dios te bendiga Gracias Por compartir con El Catador DJ Yo Te entrego esto De Ricardo Bye bye Y eran las 10 de la noche piloteaba mi nave Era mi taxi Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Música Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Música Una lágrima negra rodaba en su mejilla Música 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 Eran las 10 con 40 Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna Sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores debe de levantarse Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida Que es lo que hace un taxista construyendo una herida Que es lo que hace un taxista enfrente de una dama Que es lo que hace un taxista con sus sueños de cama Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos que es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? ¿Qué es lo que hace un taxista? 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 Comparte, comenta Búscame en Instagram DJ Joey Catador DJ on the score Joey Catador Bye bye Dios le guarde y le bendiga siempre